Hola que tal, vamos a evaluar las funciones en el punto que nos están indicando, tenemos ahí dos funciones. Vamos a comenzar con f de x igual a 3x al cubo menos 2x cuadrado más 8x más 3 y tenemos que encontrar el valor de f evaluado en menos 2. Por lo tanto lo que tenemos que hacer es cada vez que yo vea x voy a sustituir ese valor en lugar de la x voy a poner el menos 2. Entonces me va a quedar f de menos 2 es igual, será 3 por menos 2 al cubo menos 2 por menos 2 al cuadrado más 8 por menos 2 más 3. Solamente estoy sustituyendo allí el valor, cada vez que vea x voy a ponerle el menos 2. Ahora bien, recordemos que por ejemplo para menos 2 al cubo, esto va a ser igual a menos 2 por menos 2 por menos 2. Entonces nos va a quedar igual, menos por menos va a ser más, 2 por 2 es 4 y aquí tendremos por menos 2. Esto es igual a menos 8, por lo tanto al sustituirlo nos va a quedar igual a 3 por menos 8, menos 2 por y menos 2 al cuadrado. Recordemos que sería menos 2 al cuadrado es igual a menos 2 por menos 2, lo cual va a quedar menos por menos es más, 2 por 2 es 4. Entonces aquí sustituimos el 4 más 8 por menos 2 más 3. Ahora bien, voy a continuar este ejercicio aquí abajo y me va a quedar f de menos 2 es igual, será más por menos me queda menos, 3 por 8 me queda 24, menos por más, aquí hay un más aunque no se escriba, menos por más me queda menos, 2 por 4 es 8, más por menos es menos, 8 por 2 es 16, más 3. Ahora bien, vamos a tener que simplificar esas operaciones y nos va a quedar de la siguiente manera, menos 24 menos 8 por ser signos iguales se suman y se deja el mismo signo, nos va a quedar menos 32, menos 16, más 3. Ahora bien, nuevamente aquí estos dos signos iguales se suman, se deja el mismo signo, nos va a quedar menos 48, más 3. Ahora bien, signos diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande. Si restamos nos va a quedar 45 y tenemos aquí signo menos, por lo tanto f evaluado en menos 2 es igual a menos 45. Y ese sería el punto o bien el valor que alcanza la función cuando x es igual a menos 2. Muy bien, voy a borrar para hacerme espacio y hacer la opción b. Muy bien, para el segundo ejercicio recordemos que tenemos esta función en tipo raíz y bueno dice que hay que sustituir para x igual a 4. Aquí he puesto de manera estratégica dos maneras en cómo nos pueden pedir la evaluación de funciones. O bien se pone f y se pone el valor, o bien nada más decimos explícitamente para x igual y tenemos algún valor en particular. Entonces, aquí va a quedar como f evaluado en 4 va a ser 9 menos 4 entre la raíz cuadrada de 5 por 4 menos 4. Ahora bien, sería 9 menos 4, eso nos quedaría 5 y en el denominador nos quedaría raíz cuadrada, 5 por 4 me queda 20 menos 4. Mucho ojo con estas operaciones, aquí finalmente lo que estamos siguiendo es la jerarquía de las operaciones. Nos va a quedar 5 entre raíz, 20 menos 4 nos queda 16, por lo tanto esto es igual a 5 y raíz cuadrada de 16 es igual a 4. Por lo tanto, f de 4 es igual a 5 cuartos. Y así, de manera general, nosotros podemos ir colocando el valor dentro de la función. Hay que tener en cuenta mucho la jerarquía de operaciones y mucho cuidado con la parte de los signos. Pero la sustitución es relativamente sencilla.